El director del Centro de Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza, Juan José Badiola, abordó la actual situación sanitaria provocada por el coronavirus en el foro La Región. Badiola comentó las causas y consecuencias de la propagación del virus, así como el futuro de la pandemia. No es un virus muy letal, se estima entre un 0,5 y un 1,2 normalmente. Pero, en cambio, ha sido un maestro en el contagio. La pandemia hace una capacidad de contagiosidad verdaderamente espectacular. Por eso ha logrado lo que ha logrado, expandirse por todo el mundo en un periodo, prácticamente, yo diría que tres o cuatro meses. Se expandió por 200 países del mundo. Juan José Badiola explicó también que la enfermedad, aunque en menos cantidad, también puede afectar gravemente a los jóvenes y que aún no hay un tratamiento estándar para curar el COVID. Siempre se ha dicho que cuando se habla de concienciar a la gente, a los jóvenes y tal, hombre, es que claro, es que estos no tienen, ellos no sufren la enfermedad gravemente. Eso no es verdad, como sabe, Juan lo sabe muy bien. Hay chicos jóvenes que suben la enfermedad, suben la enfermedad como los mayores también, exactamente igual. No con tanta frecuencia, pero sí de una manera también grave. Y bueno, pues al final, ¿cuál es el reto en este momento? Pues encontrar tratamientos antivirales específicos, que por el momento no existen como tales. Ahí se están, los antivirales lo que hacen es que reducen el riesgo de progresión a formas graves de la enfermedad. Se están probando tratamientos, se han utilizado para tratar otras enfermedades, sobre todo enfermedades víricas. Hay una razonable expectativa de disponibilidad en un plazo relativamente próximo. Yo la verdad esto, lo escribí hace un cierto tiempo y no sabía si mantener esta frase, porque hasta ahora no se han producido muchos avances, ¿verdad, Juan? Yo esperaba más, sinceramente, esperaba más, pero no. Según este experto, China debería explicar al mundo el verdadero origen de la pandemia, aunque desechó la idea de que el virus se crease en un laboratorio. También explicó las causas de su rápida expansión. China, en relación a lo que acaba de decir todo, Juan, China es un país con el que hay enormes relaciones. Muchas empresas tienen relación con China, tienen fábricas en China, y gente que va y viene prácticamente todos los días. Y entonces, algunos expertos seguro que se contaminaron. Y que eran gente, probablemente gente joven, posiblemente muchos asintomáticos. Y estaban produciendo una transmisión en cadena, que fue lo que al final al gobierno le estalló delante de la cara, ¿verdad? Porque, bueno, no se esperaba que eso fuera así. Respecto a la posible vacuna, explicó que debe seguir unos pasos concretos, que no se pueden saltar, y apeló a mantener máximas precauciones para evitar contagios.